Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar. El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera no da detalles del por qué, aún no firma los papeles de divorcio entre él y su aún esposa Mayeli Alonso. Muy inspirado en sus presentaciones, pudimos observar al cantante quien entre sus canciones interpretó su nuevo sencillo Saliste Liviana, composición que muchos dicen está dirigida a su expareja sentimental. En otro de sus conciertos, esta vez en la ciudad de Miami, se le pudo observar acompañado de su nuevo amor Shirley Arroyo, a quien luego de la velada la llevó a pasear a un reconocido boulevard de esa urbe, en donde no faltaron las muestras de cariño. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, gracias. Tu sencilla, Saliste Liviana, está rompiéndola, como se dice, queda muy poquito, como dices tú, para llegar al primer lugar. ¿Qué le dices a tu público por haberte apoyado tanto? Nada más, gracias, nada más gracias por el apoyo y gracias por todo lo que han hecho. Gracias. Lupillo, Mayeli dice que no se han divorciado porque tú no has firmado. ¿Qué pasa? Gracias, que la pases bien. Gracias. Como se le puede notar, Lupillo está muy entusiasmado y solo falta saber cuándo firmará la separación definitiva de Mayeli. Guadalupe Rivera nació un 30 de enero de 1972 en La Barca, en el estado de Jalisco, México. Es parte de una dinastía de artistas que comienza con su padre, Pedro Rivera, autor y cantante, logrando en la última década crecer aún más con su propio legado, hasta convertirse en una de las máximas estrellas del género de la música regional mexicana. Hace pocos días, el hijo de Pedro Rivera aseguró que aunque esté envuelto en problemas desde que inició el divorcio de Mayeli Alonso, quien también lo ha involucrado en asuntos legales con terceros, él no piensa hacer nada en contra, pues dice, solo quiere disfrutar de la música y enfocarse en el disco que está pronto por lanzar al mercado. Recordemos que tras 12 años de relación, Lupillo Rivera se separó de Mayeli Alonso, con quien procreó a Guadalupe y Rey en mayo del año pasado, aunque a finales del mismo 2018, tanto el intérprete como su exesposa dieron a conocer en sus redes sociales, respectivamente a sus nuevas parejas. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.